qué onda terrícolas bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión les traigo una desgrosadora se me hizo muy chingón ya que había visto unas de mejor marca pero como nos alcanzó no la gente es que está me la regalaron no traerlo como pueden ver las otras de marcas y ésta trae estas cuchillas de plástico de su cargador chafa su cargador barato traen sus pilas baratas trae otra pila barata 13 mil miliamperios a la bestia que son muchos se parecen a las de mi taladro compadre no creo que le quedan bueno ahorita checamos vamos a ver trae obviamente la desgrosadora está muy 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 pequeñita creo como que no es como para chaparritos como para el metro y medio de igual medio metro a no asistirá te digo la pura technology a ver vamos a ver la agarradera si no se te cansa la mano protector y un alambre que no sé para qué sea para que es no lo sé bueno y también tenemos a perdido unas cuchillas ya de metal esto ya es otro nivel de fuerza ok que mantenemos a perdido unos discos para madera esto sí es un nivel supremo super saiyajin infinity y el manual pero obviamente no lo vamos a leer vamos a ponerle ya de una vez a los que nuestros exchanges la cuchilla tiene un poco de filito pero no es de que corte así al simple tacto ahora la fila vamos a calarlo aprendiendo el protector vean esto se puede mover hacia arriba y hacia abajo dependiendo ya de qué tan alto chaparros seas pero por lo regular está o sea hasta arriba está perfecto para cortar así pasto de pie obviamente ah como dijo la broly si quema wey esta cosa pues si se ve que tiene fuercita vean rayos hay malditas pulgos hoy bueno tuvimos que quitar todo dicen que el pensativo y el flojo trabajan doble vamos a dejarle este plástico que digo esta alambre que no sé para qué sea pero vamos a usarla hay que desquitar vamos a probar en este pasto que está pues tierno y después nos vamos a ir algo más rudo estaba viendo que como si como obviamente no tiene hilo esta cosa podríamos adaptarle un cacho de botella cortándole de la misma forma de estos o igual poniéndole un pedazo de hilo aquí debajo de esta rondana ahora te lo vamos a calar pero primero vamos a cortar pasto así normal o no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo esto, esto de acá, esto, esto y hasta por acá. Una pila. No sé si venían cargadas o no, pero vamos a seguir dándole. Estaba checando y las llaves del taladro son similares, junto con la llave de impacto. Ya se la medí, no le entra del todo, pero sí hace conexión y sí funciona. O sea que tenemos más pilas todavía, más vida para seguir trabajando. Ok, ahora vamos a calar esta de metal. Vamos a ver si hace la diferencia o qué rollo. Ok, bueno, aquí ya se me acabó la pila. Solo faltó este cachito de aquí. Pero ya lo voy a terminar con una pila del taladro. Esta navaja, pues sí, se la rifa más en cuanto a ramas gruesas. O sea, se las cortaba chido. Bueno, la idea que tengo es esta. Cortarlo así, porque si lo cortamos así, como la botella está curva, va a quedar como tipo hélice y a ver si no salgo volando. Sin necesidad debe hacerle los orificios que tiene originalmente, que son tres los accesorios que trae. Porque con esto, con la rondana, agarra bien por unos topecitos que trae. Ok, ahora se da el chance del hilo. Este está mamalón, está grueso. Le puse dos para que haga como que balance. Ok, pues ahora es tiempo del disco de sierra. Me imagino que este es exclusivamente para madera, ¿no? Creo que sí, porque para pasta es mucho. Vamos por un tronco. Ok, vamos a usar este que se quedó en la lluvia. Está ya un poco seco, pero ayer se mojó. Ahorita ya es otro día, como pueden ver. Ya es otro día, que lo vamos a poner aquí en el banco. Vamos a imaginar que está en un árbol y que necesitamos cortarlo. Vean una araña, güey. No, pues no van a darle. Le faltó un poquito de fuerza y ustedes dirán. No, pues es un pinche troncote, güey. No mames. No, el tronco está bien ligerito. A pesar de que ya se quedó en la lluvia. Porque el día de ayer llovió. A pesar de que se quedó en la lluvia. Está ligero, güey. Está bofo. Está hueco por dentro. Bien lleno de termitas. Pero ahorita que estoy viendo esto. Saben que se me corrió. Ya enfierrados, ya encarrerados. Entonces, le voy a poner esto. Quedó un poco curvo. Banda, esto no lo intenten en casa. Esto lo está haciendo un profesional. O sea, yo. O sea, banda, si guacharon. Que cortó un poco de espacio. Pero cortó. Y ahorita se los voy a comparar con este. Que vale el doble. No es de los más caros. Es de los más baratísimos. Pero vale el doble. Ok. El único inconveniente. Es que a mi esmeril. Se le acaba de volada la pila. Si tiene un poquito más de potencia. Más de revoluciones por minuto. Pero la pila es la que no nos ayuda. Bueno, ya para terminar este videito. Por el precio. Aquí les voy a estar dejando el precio. Si eres de México. Por el precio. Yo creo que está regaladísimo. Trae dos pilas de estas. El motor dura. Dura. Arribita de media hora. Cada pila. O sea, son como de dos amperes. Aquí dice que treinta y seis. Trece mil miliamperes. Pero en él. O sea, son como de dos amperes. O sea, trece amperes no puede caber en este espaciocito. Necesitan un espacio por acá. Para el precio, güey. Yo digo que. Es una super ganga. Solo son treinta y. Treinta dólares. Treinta y cinco. Treinta y seis dólares. Más o menos. Y a mí me conviene. Porque miren. Batería de mi. Pistola de impacto. De la desbrozadora. Es. Inversor. Y por allá afuera están las baterías. Paneles solares. Solo prescinde un botón. Y así me ahorro gasolina. En una desbrozadora normal. Pues el tiempo. Va a variar. Obviamente. Obviamente es un poquito menos. Se hace con una de gasolina. Pero pues. Tomando en cuenta esto. Güey. O sea. Está super bien. Pues yo digo que está regaladísimo. Para lo que hace. Está regalado. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse. Nos vemos en otro video. Paso. Paso.